Riquelme Se va ahí de Márquez El balón a José Mari Pero se le queda un poquito atrás a José Mari Los aplausos son para Román ¡Viva! 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 Aca en la parada Román, por afuera está picando bastante Siempre Riquelme la quiere por izquierda ahora Pasualdo, Riquelme, demarca cerca Figo No puede ahora ser evidente, Riquelme le ganaba Machelile, Boca va para el tercero Tiene que haber tarjeta amarilla para Machelile Tiene que haber tiro libre para Boca Y me gusta esta para que siga el tercero Eso Román, eso, hay que tenerla Con el cuerpo, con la suela Todo sirve para aguantar el balón Conservar la tenencia de la pelota Y sobre todo fabricar una falta Teniendo en cuenta... La ponteo hacia atrás, Riquelme que busca el hueco Ya lo taparon, se las ingenia Juan Román, la sigue pisando frente a la marca de González Sigue Juan Román, no puede González Con él, amada Román, se frenó Riquelme, ya lo van a presionar Tampoco podía Brian, otro enganche Otra madre, pero viejo No se la pueden quitar Amado, hay falta y estiro libre para Boca Y bajan todos los aplausos para el 10 El equipo de Carlos Bianchi ¿Me permite aplaudir a mí también? Sí, parece, pero dejo el micrófono, eso sí Baja el grito de la popular de Boca con toda justicia Observe cómo lleva la pelota Riquelme Siempre lejos de la pierna del rival La pisa Es una costumbre que deleita al público Y a todos, claro, nos incluimos Esto de pisarla de esta manera Y de manejar muy bien el cuerpo Riquelme para el tiro Estira el brazo del mellizo Pero no la toca Aquí está Riquelme La falta de Bogar No sabe cómo sacársela Se lo lleva Puyol Riquelme roba Se juega en un pañuelo Aguanta la pelota Riquelme Llega desde atrás Juli Sigue Riquelme Increíble de dónde ha salido Riquelme Locafón La pelota para Riquelme Para Riquelme Se le va a echar encima Cambiaso Riquelme Que se va de los dos Cambiaso y de Verón Se frena de nuevo Riquelme Aguanta la entrada de Verón Se va de otro Se va del tercero Tanto nuevo a Riquelme Vamos Riquelme Vamos Román que se crece Otro recorte de Riquelme Ahí va el disparo Fuera La devolución había sido Que el jugador Serna Reaparece Román Arranca Román Berisso no persigue Sigue Román, Román, Román Allí Estaba cruzando Trota Sigue Román Upa Román Se agrandó Román Sigue Román Sigue Román Nuevamente el Villarreal al ataque Ahora con Román Lo persigue Lassen Sigue Riquelme La pisa Riquelme Juega con los tiempos del rival Mirá Sigue con la pelota Román ¿Hasta dónde la llevó? Continúa la gran figura del Villarreal Mirá Riquelme Aplausos para él Corrió toda la cancha Pisando la pelota Para que la gente lo vacione De esta manera de batir Riquelme domina Román Se la tira al otro lado Escapa Román Tiene que aguantar la carga de dos Porque no tiene velocidad Sigue Román Sigue Román Pasa Román Porque el día del novelda Oh o no Oh o... Quina acción tan espectacular de Riquelme El día del novelda La sent Jovan i del peu I Riquelme en a penal Sí Es decir, los dos primeros gols que marca de barcelona malcapa que esta temporada mueve cuando a cala para robar riquelme la marca de jeremy siempre romana y barro para abarcarse el romano y barro para la vida falta contra riquelme al tiro libre que responde boca eso romana aguantarla pisarla allí está román román galeano que quiere pegarle román 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 que la tina estaba román que pone todo román riquelme que localiza de juke no puede sigue riquelme acelera juan román es el partido de riquelme riquelme que se frena ante ulgue continúa riquelme pero la jugada fue de cita nicho por allí está román que viene existe román paso a paso te lo muestra miren creo que con caña y todo se impresionante jugada del día ramos y palermo la pelota le queda a román con él está neto sigue román román tampoco puede el negro a estrada que bien la hizo román pereza se le dio media cuadradita se perroca paso alto román 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 buque a paso sigue román se viene y va martín palermo a buscar a riquelme román el pase para guerrero se la va a jugar román le pasa zapata román enganchó frenó román estaba adelantado zapata por eso la va a tener un ratito en el ritmo esta es la jugada de lujo de riquelme dejándose la luego con el taquito a zapata después de aguantarla de dominarla en un lugar de la calle tiene viatre punta al arquero dáctolo román 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 en que termina que termina que termina que termina que termina termina un saque de arco para Brasil que pudo haber sido el primer gol de boca esto sigue en un partido en el que todo puede ocurrir román en el área traverso también allí va traverso que no puede va a insistir gaitán la pelota la tiene boca allí está román insiste riquelme sigue riquelme lo vienen agarrando y no lo pueden bajar el que lo marca ahora es el jugador arce este es román rebota en arce ya militado salía jefe es a presionarlo riquelme ahí lo para riquelme va román pereira román lo persigue jefe siempre riquelme lo persigue jefe es de ganar a román al jefe se va a perder por un costado pero barfi pisadita y jojo jojo show time pisadita y caño yo creo que hubo falta de traverse en la jugada anterior una cortesía de ruiz román ahí está román va román siempre román de largo pasaje remy otra vez ahora román ahí román la marca de jefe siempre román falta contra román aplaude el culo está un poquito de fútbol esto es show time esto es para los europeos miren a veces confían de la fantasía del talento sudamericano bueno presten atención y descubran a un futbolista sensacional dicho serna román riquelme la pide guillermo adelante sigue román pisa es bien riquelme al igual que en tal realidad pierde riquelme me parece como un planchado había pisado entre dos trataba de tener un poco de pelota ahí salió muy bien y después pablo sergio le llega con la plancha y además arriba también lo enviste con todo tuerce de dolor riquelme que la había pisado muy bien con hargreves salió por otro lado pablo sergio que claramente era de expulsión hubieran quedado 10 contra 10 sigue traverso la pelota para román este es román sigue teniendo la román el chueco está en el área román arranca román argyel le pega argyel le comete infracción y hay tiro libre para boca no vuelve loco pero hay que proteger no se puede permitir que lo golpeen lo golpeen lo golpeen la cambio del otro lado es gol de román la primera román otra vez para monche no la primera román aguanta en el área busca el espacio abre camino román sí que sea goles golazo si no gol 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 Un golazo de Riquelme impresionante La jugada que armó Los despatarró a todos en el área Y la cruza después Con un disparo rastrero Para dejarla bajo el arco A los 23 minutos, boca 3 Español a 1 Apareció Román Ya lo dije